¿Qué tal muchachos? Soy Lona Steven, en este video vamos a hacer fotografías Es un nuevo contenido aquí en el canal, pero ya pues vamos a ver en qué lugares de aquí de la ciudad de Tulcán Es más chévere hacer fotografías y pues ya vamos a ver qué tal sale el video Vamos a ir ahorita a las cuatro esquinas, un bosque por allá Que queda unos 15 minutos en un bus desde el centro de la ciudad Pues ya pues vamos a ver qué podemos sacar por allá muchachos Así que vamos, estamos aquí con el amigo Anderson, nuestro chofer de producción, otras cámaras, filas ahí Ahora sí pues vamos a seguir haciendo las fotos Bueno ya nos estamos dirigiendo hacia las cuatro esquinas Bueno ya estamos en las cuatro esquinas, ahorita vamos a ir a un bosque que queda unos cuantos, son unos 50 pasos nomás De este lugar y ya pues ahí vamos a seguir tomando las fotos Y ya vamos a seguir ¿Nerds as good as you? Sí. Ahorita ya estamos ingresando al bosque. Si está prendiendo el micrófono... Ah, sí, sí, se está prendido. El clima está un poquito nublado, pero yo creo que sí vamos a poder sacar buenas fotos. Ya pues vamos a ir unos... ¿Cuánto será? Caminar un poquito más abajo y ya comenzaremos con las fotos. Bueno, hemos llegado aquí. Parece una malla. Parece que este alambre de aquí es eléctrico porque viene desde... allá arriba. Y pues, no sé... No sé si sea buena idea pasar. Y ahora, amigo. Entremos. Ven, otro pedazo. Ya, pero... No. Ya, pero no! No. 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 Sí. A ver, vamos a ver qué tal sale un par de fotos por aquí. Veamos qué podemos hacer con esta pequeña ramita. Quítame, amigo, que me está tomando fotos con su móvil. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ahorita vamos a ir a la parte de abajo donde hay unos árboles y a seguir tomando fotos. Después ya vamos a llevar aquí los equipos y a seguir huevichica blogueando pensando en qué hay por acá. Vamos. A ver, a ver. Bueno ya estamos aquí Voy a echar un par de fotos Bueno ahorita vamos a hacer un pequeño corto cinematográfico Bueno ya estamos aquí Bueno ya hemos encontrado esta pequeña lomita Bueno ahorita ya estamos subiendo Música Bueno aquí va a llegar este video Y pues ya subiremos otro video así de fotografía de los lugares donde se puede visitar por acá el Turcán Si les gustó el video dale like, suscríbete Me pueden seguir en Instagram también ahí subo las fotografías Que toman cada uno de los videos y ya pues muchachos Así que pilas ahí en mis pies Miren lo que venden por acá por las cuatro esquinas Este canjito a 10 centavos Vean bien puestos Quedan comprar y saben donde ya La tienda de por allá La tienda de por allá La tienda de por allá Música 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 Gracias.